¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 Un signo, Juancito Saucedo El doméstico de los Carrapehuas Un orgullo tener a este profesor de la música Como es, el amigo Juancito , Gracias, el sonido, el amigo Cachito Fernande Gracias... Gracias, también, espectacular El sonido... Vamos a estar comenzando, a cantarle felicidades Entonces, para el amigo Vámonos Lescano Entonces queridos amigos, que se levanten los aplausos para Bauno Lescalo, le cantamos felicidades al ritmo de los tiradores y Juancito Saucedo, así de esta manera, ¡Vauno! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Vauno Lescalo, le cantamos felicidades en este día, que tu destino te brinda siempre felicidades, de un ser hermoso, 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 de un ser hermoso. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, de un ser hermoso, de un ser hermoso, de un ser hermoso! ¡Feliz! ¡Eso es! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, de un ser hermoso! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, gracias por la invitación! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches para todos! ¡Buenas noches! 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 ¡Fuero, fuero, 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 fuero! ¡Al amigo Luis Pato! ¡A la gente que avanza con cariño! ¡Ya se viene a batir a marro con el amigo Luis Pato! ¡A la viga Montchoblano! ¡Saludos para él! ¡A la viga Montchoblano! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa, esa! ¡Va mano a mano! ¡Se llama Eliseo Casillas, este hermoso Chema Félix! ¡Una razón de la verba de que lleve tu nombre! ¡Seguro que he puesto el nombre de Noreto y Servicial! ¡Horrado a Carta Cabana! ¡Rento de más sencillo! ¡Por eso, Eliseo Casillas, hoy te quiero recordar! ¡Horrado a Carta Cabana! ¡Horrado a Carta Cabana! ¡Horrado a Carta Cabana! ¡A ver amigo que os sabe que baile Rafael... ¡Sigue, sigue, sigue! ¡En ee! ¡En ee! ¡Lleva a Carta Cabana! ¡An ee! ¡En ee! ¡En ee! ¡Forcé! ¡Kgaja! ¡Aan ande! Vamos a continuar, vamos a continuar, los tiradores con todo el amigo Juancito Salveo, compartiendo con toda la familia, vamos Galeca, vamos Galeca. ¡Viva! 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 ¡Corriente! ¡Viva! ¡Mucho blanco! ¡Lindo, lindo, 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 lindo! ¡Viva! 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 Que baile Camerún Que baile de un pato ¡Zorra dice! ¡Arriba no va! ¡Así se baila el Chababé! ¡Zorra dice! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vávales, gano, vávales, gano! ¡Felicoplaño para vos, amigos! ¡Felicoplaño para vos! ¡Vávales, gano, vávales! ¡Vávales! ¡Se ve el Taconéo! ¡Fuera, suera, 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 suera! ¡Fuera, suera, suera, suera! ¡Fuera, suera, suera! ¡Fuera, suera, suera! la galleta coñera, que según los concuerdos que pronto va a coñararse, si la galleta es brudona, de dos carabas nos viola, tiene la piedra con gordura, el cambio hacía quemadita, impresionante la parejita, vamos, 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 le vamos a dedicar a los amigos virtuales de Serena, Mateo Mamarra, ¡Fuera y sí! ¡Vamos Caperúl, vamos Caperúl! ¡Valce adicto, valce adicto, valce adicto! ¡Vámonos tiki, vámonos tiki! ¡Con relaciones! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale que lo hicimos! ¡Jejeje! ¡Qué alasador número 50! Lindo, 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 lindo Y se viene la relación, parece A ver el cumpleaños, el cumpleaños, ¿dónde estamos? Bueno, mi cachito más grande Impresionante, impresionante ¿Qué bailes, Banchi? La fiesta del amigo de Estrano Con el amigo Bernardo ¡Todo vecino! Y se hizo presente, ya haré Para los espaldos de tema Ya que en tu cotilla ¡Juancito Saucedo y los dinadores! Compartiendo el cumpleaños, el amigo ¡Faulo Lescano! ¡Viva! Tiempo que ya nunca vuelve Te acordás bien, Tarragón Empezar de serenata Y luego de una chaca Una boina y todo el correón Y la vuelta de la fada Parte del amanecer Para aliviar la resaca Y a la hojita de tres pastas ¡Prendido por este arreglo! ¡Vueve! ¡Aguante el cumpleaños, Che! ¡Va! ¡La suela! 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 ¡Aguante el cumpleaños! ¡Vamos, Neca! ¡Vamos, Neca! ¡Eco, ya, dale, que matrona! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Se viene el taconeo! ¡Mi pato, chico! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Fue eso! ¡Dale, Que Mocho! ¡Dale, Que Mocho! ¡Vamos, Campeluja! ¡Verdale! ¡Eña, guadalistén, y cagribe! ¡El amor de más conocido allá en Brusucos, Guateá! ¡En el campo y la ciudad se le escuchaban tocar! Y cuando andaba medio picado y abierto se veía cantar Qué lindo aquello tiempo cuando tenía un castellado Para llegar pronto en el boliche Con su macete y boliche Corto todo el alma atrás ¡San patillas! ¡Eso, eso es! ¡Impresionante la parejita, señoras y señores! ¡Ale, Cachito Fernández, sonido! ¡Impresionante, impresionante, impresionante! ¡A ver cómo dice! ¡Woo! Y nos trae la obra que te echamos ¡Ale, Cachito! ¡Adiós! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Adiós! ¡Vamos, Luis! ¡Viva el poder, rico florido! ¡Ven conmigo, no va a volar! ¡Yo jamás te olvidaré! ¡Esta vida llevaré como un recuerdo querido! ¡Porque en el Chaco ha sido donde pase mi niño! ¡Viva el Chaco! 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 ha sido un pobre pase de mi hija y por si alguno quisiera probarme así como soy que salte no tan estoy dispuesto para cualquiera total de fiel o fiel o será igual de Villaluda no conoció a Villaluda jamás de cabo del ciervo el cohesión del cuchillo de miedo de los bonos el ciervo de mi viejo el mío, el mío tan poco y mucho arriba la gente de Misiones Corrientes ¡Adiós! ¡A la celebración de Misiones Corrientes! 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 Tomás un puño de... Seguimos Seguimos Lina, lina, lina Que baile campeón El señor bandigote Impresionando los abandadores ¡Fuera! ¡Ale, Betis! ¡San Panteles! ¡Arriba, San Luis de Palmar de Fiesta! ¡Ale, Betis! ¡Feliz cumpleaños, Charriba! A vos, Tito Quirós Por noble y con generoso Esos te echan el resto Y un abrazo del hermano Que dedica hasta mi ganas Con calor de sorpresa Pinto Quiroz Buenavigo, generoso y casereño, igualito a la azotera, a veces castigo a peina, según le va a ver el dueño. ¡Pirro! ¡Campa! ¡Eso, eso! ¡Y suena y dice! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Suena, que suena, que suena, que suena! ¡Esta, curú! ¡Sampa! ¡Linda, linda, 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 linda! ¡Arriba! ¡Felicitaciones! ¡A los zapatadores bailarines! ¡Fuera bien! ¡Fuera bien! ¡Fuera bien! ¡Fuera bien! ¡Sigue! 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 ¡Fuera bien! ¡Fuera bien! un día de una fiesta particular también, la gente de Saludio de Palmar, por junto al amigo Juancito Solcedo. Para nosotros un orgullo tener a este maestro de la corredora, Juancito, para vos, amigos, gracias. Gracias por esa confianza de siempre y los giradores, muy contentos de compartir el escenario con este amigazo. Así que vamos, amigos, nuevamente los aplausos para el cumpleaños, para el amigo Mauro Lescano. Fuerte, 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 los cumpleaños para él. Ahí estamos. Y fuertes los aplausos para los chicos, sonido también, Casito Fernando, sonido. Ahí estamos, impresionante. Ahí estamos. Y vamos a continuar, vamos a continuar porque hay muchos colegas músicos que van a estar desfilando por este escenario. Nuestro saludo para ellos también, como siempre. Seguimos así, de esta manera. Vámonos. Vámonos. ¡Me vuelve a conocer! ¡Jodice! Si me deseas alejarte de mi vida, no te la tengo y te pido compasión. Llamo las puertas a la luna que decida, puedes marcharte si en ti ya no hay amor. No te molestes, si acaso te pidiera, te despedida por último favor. Que me devuelva las cosas que te llevas, para aliviarme un poquito de dolor. Devuélveme los besos que te dabas, las noches tan hermosas de la llena. No me dejes cicatrices en el alma, que me recuerde que algún día me enamoré. ¡Eso, eso es! ¡Vamos que Luis Pato! ¡Vamos que Luis Pato! Ven a los abajos Luis Pato, dos corazones unidos. Acomodado, gozado, te llevé mi tirador. Suplé como era un primordio brillando por el suelo. Se habré volteado primero mi hermano al cuerpo tierno. En ese lindo momento de ser mi carácter, me acompañó en los viajes tropejano con los cañinos. Porque así quizás el destino de mi hermano al cuerpo tierno. Hoy te recuerdo yo, de la cosa olvidada, aunque no sirve para nada, te conservo a mi tirador. Genaro Saracho y Luis Pato. Con cariño te llevo para todos, amigos. Como dice... Atención, pido señores, un momento peciendo a mí. La dirección sucedida en el puerto de Ovararí. O no se le dé a tu bebé, o baila de obrecer. Omar Marte, o Gamara, en manos de su mujer. Omar Blanco Oye, hoy la fue rajada Me fue jade de azañé Rodando en este mundo Para siempre ese día Un eco le desgraciamos A la hoja del mediodía En la casa de Miguel Medina Nada de gracia lo sucedió Ahí va queriendo, ahí va queriendo, ahí va queriendo Que baile el amigo Bernardo Salacho Oajeo, perfecto amado Una boca para mí Para Olo y Pato Olo es un bochero canto Junta a Emilia Ortiz Sin recelo y gamada De Villa Pomoguetá Vuelvo hay que vuelvo y gata Delfina a servir Ajá Opecha de allí gamada Lola a la pieza, oye amor En la chupe del fina Anima y mame chayayco Opecha de allí gamada Opecha de allí gamada Opecha de allí Lola a la pieza, opecha de allí gamada Lola a la pieza, opecha de allí gamada Lola a la pieza, opecha de allí gamada Y se viene afuera Y se viene afuera Lola a la pieza, opecha de allí gamada Y nunca estuve miedo Aprendido a un chivanero muy ventado en su rodeo Que golpeaba muy feo, difícil de aguantarlo Hoy con el tiempo ha pasado con este chamamé Quiero recordarlo Ya se vio el perecita, niña hermosa ¡Ahí va! Sigue, sigue, sigue Teresita, niña hermosa, mujer de mi quebranto En este triste momento, nero, que la riendo ya ¡Eso es! ¡Ay, qué noche para acá, de quebran, pere, que brotan ¡Ay, tú eres de peyota, se cura que iba acá! ¡Eso es! ¡Ay, tú eres de peyota, se cura que iba acá! ¡Uy! 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 Me traicionaste Yo sincero, tanto que amé Tú te vendés Vivo monedulada por el dinero Que te ofreció Y te casaste de interesada Por el hombre que te adoró Era mentira como el primero Era mentira tu adoración Vivo monedulada por el dinero Vivo monedulada de tu traición 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 Somos un amor pero aún una divina tradición Pañuelo rojo en el cuello, cinto de cativada A peor le cuelgo una guacha, como le cuelgo un amor Y pareciera que de un choqueño en ellos de sus entradas Se abrieron visto la patria que en los noyentes la murió Nacieron por esa migrante tierra de corriente Seguirán hasta la muerte donde hay una diversión Como el que es recorrentino, hay que tener el corazón ¡Viva! ¡Viva! Agarrote Catalina ¡Viva! 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 ¡Gracias en él, los chicas, mares, voto! ¡Gracias, amigazo, Pablo Nezano! ¡Adiós! ¡Suena y dice! ¡Gracias, amigazo, Pablo Nezano! 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 ¡Gracias, amigazo! ¡Gracias, amigazo, Pablo Nezano! 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 ¡Ahí vamos! ¡Gracias, amigazo, Pablo Nezano! 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 Sigue, 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 sigue Dinda, 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 dinda Dinda, dinda, dinda Dinda, dinda, dinda Dinda, queriendo, abro el océano, adiós La sostera del rebein que le recorre el esqueleto El quinetián es pero en el juguete para criatura Mientras mi huela de carbo en la veriga y el sobaco Hasta el voto no hay llanco, se doble con la fuga Y la tabla del cojote la lo va a ganar el trito Mucho tendrá que la clase Si el ojo quisiera darte El tirar del labio a un chulestano Que no hay pica para los gastos Y el pelo tiene despeza Cuando le toque caer Díselo así para los pies Porque cae de cabeza Una dama para el lanzador Una dama para el lanzador Suelo hice Y no va, no va, no va, no va, no va, no ra, no va, no va, no ra, no va, no Un permita más Un permita más Ría, ría, ría Ría, ría, ría Ría, 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 ría Ría, 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 ría Ría, 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 ría Ría, 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 ría Muchísimas gracias queridos amigos Ría, 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 ría Ría, 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 ría Un año de la bebida para mi casa de Bruno, ahí está, con cariño para él, a ver cómo va a ser esto, ¡vamos! ¡Feliz cumpleaños para mi casa de Bruno, ahí está! A ver Bruno, ¿cómo dice? ¡Felicidades, entretenidos, que el boletino te grita siempre felicidades, de un cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre en tu corazón. ¡Eso! ¡Uno! ¡Felicidades, entretenidos, que el boletino te grita siempre felicidades! ¡Feliz cumpleaños para mi casa de Bruno, que el boletino te grita siempre felicidades! ¡Feliz! 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 Suela Suela De una rama para Camerún ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se viene el último picado de cielo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós los aguantelores! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Se viene Marisotto! ¡Dale que ve Nardo! ¡Adiós! Y por si alguno quisiera probarme así como soy Que salte total estoy dispuesto para cualquiera Total el miedo con miedo será igual galladura No conocieron galladura jamás me cabolecieron En cuestión del cuchillo el miedo no lo conozco Que es el otro puntiagudo El mío, el mío tambor con el ocho Arriba los zapatadores Que baila el filmador Que están patropeándose a Curuzón Fue mi vida por Aicú Que a otro pago me llegó Pero nunca olvino yo Vamos a sonar y no cregú Nos vamos, gracias Hasta la vuelta, servicio buena, gracias En cuestión de los tiradores Los chicos de los tiradores que también próximamente van a estar de cumpleaños Vamos a compartir nosotros ahora la fiesta de nuestro amigo Magno Lescano Gracias al amigo Luciano Barrio El aplauso para ellos Fuerte, fuerte el aplauso Fuerte, fuerte el aplauso Vamos para el cumpleañero Cumpleañero Ahí estamos Ahí estamos Ya está el campesino de la bailanta Tratiendo toda su música también En esta linda fiesta Encuentro de amigos, familiares Que están compartiendo junto al cumpleañero Nuestro amigo Magno Lescano Muy bien Le decimos buenas noches entonces musicalmente Así de esta manera No te olvides No te olvides Me decías Gente de partir Guárdale tu ausencia Que sin tus caricias Tanto eres sufrir Tan solo no quieran Dame los rellos Que no morirán Porque nuestras almas Se unieron felices con tanta ansiedad Comenzamos, comenzamos Buenas noches, amigos El campesino de los grandes Madre de suerte, una noche Así le estamos diciendo muy, pero muy buenas noches Mis amigos, vamos El campesino de la Juelanta Y hay que meterse, no hay ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Aprendece, aprendece, aprendece! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Otra para Juancito! ¡Y otra para Luisito! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis Pato! ¿Dónde está Luis Pato? ¡Que no lo veo bailar! ¡Hermosa noche, hermosa noche, mis amigos! ¡Vamos, Luciano! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se prenda! ¡Que se prenda! ¡Para el amigo Ramírez! ¡Que se vuelve una dama! ¡Una dama para Luis Pato también que quiere bailar! ¡Vamos! ¡Otra para nuestro chofer! ¡Vamos! ¡Dónde está el chofer! ¡Vamos! ¡Comenzamos cantando amor! ¡Sí dice! ¡Añalos, pobo, melón, de interneros, mi percoñate! ¡Cero echaste eternamente, no hay que éretas de feliz! ¡Y por la vez que no hay que ser! ¡Me he hecho el que quiera andar! ¡Cenco riento y maguaría! ¡Y chadíeo y coche grado! ¡Otra y que ya te veía! ¡Fal amigo Bruno también que está cumpliendo! ¡Loñita más de vida y el saludo! Música 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 Vamos Luchito Música directors Chito Fernández Música 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 ¡Vamos para acá chicos! ¡Sigue! 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 ¡Y aprendérselo! ¡Vuelta a los cielos! ¡El Campesino de las Bailantas en la noche mis amigos! ¡Adiós! 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 ¡Pero que sea Juana! ¡Adiós! 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 ¡Que baile la vida Morales! ¡Vamos! 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 Bailando Amigo Ramírez, 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 ¡vamos! Que no puede soportar mi corazón Yo quisiera si algún día vuelvo a verte No me niegue tu sonrisa por favor Esos duelos más hermosos que he tenido En mi vida fuiste mi único amor No me niegue tu sonrisa el corazón ¡Te lo dice! ¡Egar! ¡Vamos, Vicenta! ¡Vamos, Pura! ¡Vamos, Andréita! ¡Vamos, Andréita! ¡Vamos! ¡Vamos! Por las noches mi alegría es soñarte Cuando estoy entre tus brazos muy feliz No quisiera despertar mi largo sueño Al saber que ya no hiciste para ti Ahora sí que para siempre me olvidaste Porque aquel camino lejos te llevo No te culpo por haberme abandonado Nuestro destino marcado se quedó ¡Vamos, Andréita! ¡Apárate, Concepción! ¡Vamos, Andréita! ¡Vamos, Juaní! 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 Cuentan los pechos de estancia Y en cosas que sale ché Que si de un solo monotón Abarraja entre el montón Con una galleta cualquiera Ese duro y comprobó De que el corte de Guayamante Si la galleta es tu bola Va a ser una rubiola Fiela pero como toda En cambio si es bien Como no como toda Y el sapucai, sapucai De los oídos Sigue y sigue Sigue y sigue Arriba, arriba Aguante el cumpleaños Seguimos cantando en la noche Vos pensaste que al dejarme me iba a morir de dolor Pero me hiciste un favor Al darle mi libertad Es como dice el refrán No hay mal que por bien no venga Hoy ya no quiero que vuelva Déjame vivir en paz Si te fuiste Si te fuiste, ya te fuiste Adiós que te vaya bien Y mirá siempre conmigo Que te podés tropezar Y ni pienses regresar Porque aquí no tenés nada La puerta de mi corazón Para vos ya está cerrada Te quise toda mi vida Y tú fuiste mi revuelo Ahora en mi soledad Solo tengo desconsuelo Si nunca más te veré Que mis penas se agigantan Solo me queda el calor De mi madre buena y santa Querer que fue mi deslilio Sin fuerza de la traición Cariño que quiere amar Corazón a corazón El amor que yo te tuve No queda más esperanza Ahora puedo decir Que solo lo tengo más esperanza Sigue, 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 sigue Alguilando la bailanta Alguilando la bailanta Vamos chicos Vamos Esto es el campesino De la bailanta Adiós Compartiendo el cumpleaños Compartiendo el cumpleaños Amigos, vamos lejano Gracias a nuestro amigo Luciano Barrio Ahora Lo corriendo y alegrando la bailanta De mi querido litoral Un gran amigo Supimos encontrar De fama internacional Se llama Tomasito Blanco Y en la vida San Pedro De la República Del Maravalle El sapo cae de Luisito Vamos 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 Sensacional Sensacional Mis amigos La bailanta En las voces De salvo De chavate Rumpa 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 Ahí va queriendo Camerón Aguante el cumpleaños Hoy la noche Espectacular Vamos Vamos Luis Galmacio Producciones para todo el país Vamos Y yo Vamos Juro Espectacular Espectacular Los bailanines Vamos Vamos Toque Marios Toque Y no Deje de tocar Tu mensaje Mi consuelo Mi amor Mi corazón Que sentía Lo que iba a suceder Que después de amarrotando Hoy me enviara tu querer Nada más quisiera ver delante Entre ustedes y decir adiós Pero si el destino quiso Adiós mi preciada flor Por siempre Era extrañarte Y estarás en mi pensar Tu imagen llevo conmigo Grabado en mi celular Lo mensaje más hermoso Que me supiste enviar Hoy me sirve de consuelo En mi triste soledad Solo quería un mensaje Mi amor Solo quería un mensaje mi amor Seguimos cantando la noche Vamos Porque te fuiste guaynita Asumiendome en el olvido El amor que hemos tenido Nunca se puede borrar Hoy me sufriré testigo Que no te puedo olvidar A cada hora que pasa Señor te recordará A cada hora que pasa Señor te recordará ¿Vale? ¿Vale? Si, si, si ¡Vale! Espectacular, espectacular Mis amigos La bailanta ¡Vamos Camerún! ¡Vamos Camerún! ¡Zamateando la huella! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Juego! ¡Sí! Yo no he tenido que olvidar... ¡Zamute первый! ¡Vamos Larry! Un lado para Harry... ¡Ahora va titulo! ¡Vamos! ¡La rampa! ¡La rampa! ¿Dónde está el amigo Bruno? Para el amigo Pérez también de ese lado Ahora el zapateo Pablo ¡Vamos! ¡No está con el suelo, no está con el suelo! ¡Aguante Luciano Barroche! ¡Ahora te quiero ver! ¡Ahora me dicen! Señor, se terminó el cariño, mi amor, cantamos y dicen. Despedida, amor, a la gente se va a botar más. Se año vas a ser tú, pero el juego es de mí. Sabes cuánto ya te vi, acá vamos a otro lado. Sabes que nadie ha petado, montamos y mochichín. ¡Seguimos cantando, Luciano! ¡Seguimos cantando, Luciano! ¡Seguimos cantando, Luciano! ¡Seguimos cantando, Luciano! Pero lo que iba a ver, dulce palabra se llama Juro que no se compara más, muy coca y teniente ¿Qué es? 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 ¡Sensacional! ¡Los bailarines mis amigos en la noche! ¡Vamos! 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 En la barra del garanchal, les hago aquí algo más en el acordón ¡Sapuque! ¡Oh! ¡Está rico! ¡Una dama para Chosnuel! ¡Pero que sea Juana, eh! ¡Una dama para Cachita también que quiere bailar! ¡Oh! ¡Soyla! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¿Dónde está Navire? ¿Dónde está Navire? ¡Que no lo voy a bailar! ¡Está buscando a la dama! ¡Sensacional, mis amigos! ¡Las parquitamos! ¡Vamos! ¡Sensacional, mis amigos! ¡Las parquitamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos, hermanos! ¡Qué lindo, eh! ¡Todos reunidos aquí, compartiendo en este hermoso paraje del Caranchal! ¡El aplauso también para los asadores, che! ¡El aplauso! ¡Si les gustó el asado, aplaudan! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para el amigo Luis Pato y ahí todos sus colaboradores, eh! ¡Toda la barra acá que está también alentando a Mario Soto, el campesino de la bailanda, eh! ¡Cambién nuestro amigo Luis Dalmacio Encina, tomando todas las imágenes para YouTube! ¡Eh! Porque después se van a ver ahí, por todo el país van a ver, ahí está bailando Luis Pato, va a decir, ahí está pulando! ¡Eso! ¡Eh! Bueno, vamos a probar la guitarra de Villa, ve cómo suena y seguimos para el amigo Luciano, ¿sabes? ¿Y lo que dice Luciano, es bien? ¿Vamos, Luis? ¡Hoy vengo a ver este amor prohibido! Sé que en tu nido hay un amor Que está esperando para abrazarte Y para darte todo el calor Tal vez muy tarde llegue a tu vida Yo no sabía quién eras vos Quería verte para besarte Y ese sueño se me cumplió Yo sé que eso es cosa ajena Perdono y le pido a Dios Por meterme en tu vida Y estar en tu corazón Yo sé que eso es cosa ajena Pero me hace muy feliz Perdón le pido a tu dueño Por enamorarme de ti Perdón le pido a tu dueño mi amor Perdón le pido a tu dueño Perdón le pido a tu dueño Perdón le pido a tu dueño Que fácil para vos Pedir perdón de mil maneras Yo que de todo perdí Aunque te di mi vida entera No entiendo el por qué, me fuiste infiel y me mentiste Hubiera pensado antes de querer arrepentirte Dime qué se siente, cuando en las noches no esté allí para quererte La soledad será tu fría compañía Recordarás cada promesa que me hacía Que se enciende ahora Llorar por alguien al que ya nada le importa A quien tú antes había engañado sin piedad Quien supo amarte y respetarte de verdad Que se siente ahora, llorar por un amor Que nada ya siente por vos A quien vos engañaste su corazón Por eso le dice, hasta acá, hasta acá llegó mi amor Qué fácil para vos, pedí perdón de mil maneras Yo de todo pedí, aunque pedí mi vida entera No entiendo el por qué, me fuiste infiel y me mentiste Hubiera pensado antes de querer arrepentirte Dime qué se siente, cuando en las noches no esté allí para quererte La soledad será tu fría compañía Recordarás cada promesa que me hacía Quien se siente ahora, llorar por alguien al que ya nada le importa A quien tú antes había engañado sin piedad Quien supo amarte y respetarte de verdad Continuamos, continuamos Sigue, 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 sigue la bailanda Vaya sol toda la noche mis amigos, vamos Arriba, 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 arriba Que baile Luis Pato, eh Una dama para Luis Pato Y otra para Harry Palabra del que la enchan ¡Oh, bicho! ¡Pencho peón de instante! ¡Esquilador y puestero! ¡En tu figura un espectro! ¡Donde se mira al gauchaje! ¡Donde con igual coraje! ¡Valentía y corazón! ¡A la luz! ¡Sapucai, chapucai, humo! ¡Vamos, Vicenta! ¡Vamos, Vicenta! ¡Estoy escuchando la mordona! ¡A ver, no, si lo tienes! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vámonos, vámonos! Una dama para el chofer ¿Dónde está el chofer? ¡Ahí está buscando! ¡Está vendiendo los CD! ¡Millón! ¡Oh! ¡Continuamos, continuamos! ¡Otra cortita! ¡Para amigo Luciano Barrio! ¡Otra cortita! ¡Para mojita! ¡Otra cortita! ¡Otra cortita! ¡Otra cortita! ¡Otra cortita! ¡No, co En un barquito de esquelita, tanta cáscara, a ver como dice. En un barquito de esquelita, 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 Abrazado el chamamé Para el cumpleaños llegamos Ahora no Forte se acuerda de gana Ya se viene el pedido para la barra del carachal Aguante los parelleros llegamos Aguante Cachito el sonido Una dama para Cachito también que quiere bailar Y otra para los soniditos vamos Arriba, 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 arriba no más Aplauso, aplauso, aplauso De fiesta el amigo Magno Alejano Gracias, gracias, gracias a todos Ya estamos llegando a los últimos enganchaditos Así que aprovechen, después no digan que no les avisé Necesito saber la verdad Va a estar ya de tanta mentira Mi amor Me deslumbró tu belleza, tu sonrisa y tus palabras Me ilusioné de a poquito hasta creí que me amaban Pero empecé a darme cuenta que tu haitito cambiaban Que vivías de mentiras y de todo te burlar Como dice Shabu Kare Moneda de las caras No tiene valor, es falsa y te engaña Moneda de las caras Una obra de amor, la otra te daña Yo sí lo pedí Yo sí lo pedí y al fin comprendí Que no vales nada Aunque me hiciste caer Aunque me hiciste caer Un consejo te daría Tener cuidado en la vida A la larga, Dios castiga El daño que a mí me hiciste Alguien abordarás Y allí, allí comprenderás Que no sirven las mentiras Me deslumbró tu belleza, tu sonrisa y tus palabras Me ilusioné de a poquito hasta creí que me amaban Pero empecé a darme cuenta que tu haitito cambiaban Que vivías de mentiras y de todo te burlar Moneda de las caras No tiene valor, es falsa y te engaña Moneda de las caras Una obra de amor, la otra te daña Yo sí lo pedí Y al fin comprendí Que no vales nada Que no vales nada A la larga, Dios castiga Ella llegó la chaja Para mí, yo Ramírez Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene Para Harry este tema que le gusta mucho Dice la chaja que se busque a una dama pero que sea cuatro aprovechen los últimos enganchaditos vamos Camero vamos Camero vamos Camero vamos Rocío vamos Rocío vamos Rocío vamos Rocío con Trapaicina con Trapaicina ya se viene a amanecer Camero ¡Gracias, Luciano! ¡Cúrte esa puerta! ¡Que sueñes abajo! ¡Vamos, Cáquela, vamos, Cáquela! ¡Tírate el visor! ¡No, estoy escuchando la voz gordura! ¡Vamos, Cáquela! ¡Aguante Luis de Damasio, filmaciones! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, Cáquela! ¡Vamos, Cáquela! ¡Vamos, Cáquela! ¡Sentir el canto del gallo con una guagna anulada! ¡Cuando suena una cordera, un chamamén y un caspero! ¡Como a Muchito le gustaba al amigo Luis Pato! ¡Vamos, Cáquela! ¡Vamos, Cáquela! ¡Cáquela! ¡Espetácula! ¡Espetácula, espectácula Chichapucai! ¡Oh! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Algo maravilloso Luciano! ¡Me quemaste la camisa! ¡Me lo hice! ¡Mario! Me quemaste la camisa y también el calor Me escondiste en los zapatos, pero al baile yo me voy Siempre me hace problema cuando tengo que salir Ya buscaré la manera de liberarme de ti ¡Dice! ¡No me quemaste la camisa y no sé qué voy a hacer! ¡Si no fuera por los chicos no te jacqué! ¡No me quemaste la camisa y no me quemaste! ¡No me quemaste la camisa y no me quemaste! Ayer le encontré llorando a mi pobre corazón Él también sufrió un montón porque ve que estoy sufriendo Aunque le vivo diciendo que en verdad no la perdí Él se da cuenta por mí y sabe que le estoy confiando Mi conciencia está tranquila porque jamás le fallé Lo que pude te brindar, lo que tenía te nabas En cambio me traicionabas, igual mi alma te espera Que sea lo que Dios quiera, total ya no tengo nada Todos los aplausos mis amigos, muchísimas gracias Y no nos vamos a ir sin cantar felicidades para el cumpleaños Y después le cantamos felicidades y nos vamos yendo María Cobar y después felicidades y así le dejamos nuestro cariño Nuestra amistad Ese es otro precio ya Luciano María Cobar entonces y después se viene felicidades ¡Vamos! ¡Continuamos! ¡Vamos! 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 Para verme estoy María Cobar donde mi papá Peñaje no me va a tener un pañete en el que papá Se apudan en íntegos de base de barana Pa' de acá se cayó como acá, ahora pende corazón Hay pocos reros de tores, varían en chavarán Iba hija a volver en el pie a poco de cuña salón O pebo con me dan la pista a nivel de base de barana Y me en un año de mocaro y la pende de salón Vaya escobar de la noche, mis amigos Se apudan en íntegos de base de barana Pa' de acá, pa' de acá, ahora pende de salón Tengo el corazón de montaña, a reñato, a cien Mi amor querido te pida perdón Pa' de acá, pa' de acá, ahora pende de acá Y me en un año de mocaro y la pende de salón Pa' de acá, ahora pende de acá, ahora pende de acá Y me en un año de mocaro y la pende de acá Y a Navarro, es este tema que le gusta mucho. Y le decimos muchas gracias a la amiga Luciano y a toda Navarra Chavamecera aquí presente. Gracias a Manuel Recano, cantamos y dices. Gracias a Manuel Recano, cantamos y dices. Gracias, gracias, gracias. Gracias al amigo Luciano. A todos los movimientos. A ver el Zambucay y el Caranchal. Para toda la barra ahí de Luis Pato, che. Está pagando la vuelta Luis Pato ahí. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Palma, 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 palma. Felicidades. Vamos a seguir. ¡Rudo! Felicidades, felicidades Que todo el tino te arrende siempre felicidades Un cielo hermoso, felicidades Alegras siempre en tu corazón Será un milagro, toda tu vida No llanto sea de realidad Y que te sueñe, también reciba Un tierno beso de felicidad Que nos pongas feliz Que nos pongas feliz Que nos pongas, que nos pongas Que nos pongas feliz Que nos pongas feliz Que nos pongas feliz Que nos pongas, que nos pongas Que nos pongas feliz ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias, Rosobreno! ¡Aplausos! Con el cuerpo de su felicidad Pero nunca lo querí Pero nunca lo querí Pero nunca, pero nunca, pero nunca lo querí Pero nunca lo querí Pero nunca lo querí Pero nunca, pero nunca, pero nunca lo querí ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!